Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Les doy la bienvenida a este formato a distancia, cuidando la sana distancia y las medidas también que recomienda la Secretaría de Salud para evitar los contagios por coronavirus durante esta temporada de contingencia. Y vamos a platicar justamente a distancia con Luis Felipe Guerrero Agripino, quien es el rector general de la Universidad de Guanajuato. ¿Cómo le va, rector? Un gusto saludarlo. Qué gusto saludarla, Carmen. Muchas gracias por el espacio y con mucho gusto de estar con ustedes en su programa. No, al contrario, qué bueno que podamos tener esta conversación hacia distancia y platicar de temas interesantes para la Universidad de Guanajuato, para toda la comunidad que la integra, porque sé que en estos días de contingencia ustedes recibieron una buena noticia, que es un avance en el ranking, en el número que ocupa la Universidad de Guanajuato en el ranking de las mejores universidades de América Latina. Este, 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 avanzaron siete posiciones desde el, desde el año anterior hasta el dos mil diecinueve y se los comunicaron a ustedes. Cuéntenos un poco qué significa esta noticia para la universidad y de qué se trata un poquito este, este ranking. Sí, bueno, viene a representar una buena noticia para la comunidad universitaria y en el año dos mil dieciséis quisiera destacar que en ese año el Consejo General Universitario replanteaba el plan de desarrollo institucional que culmina este año. Pronto iniciaremos los trabajos para la formulación del plan de desarrollo institucional que empieza su vigencia en el dos mil veintiuno. Y cuando se hacía esa reconfiguración en el plan de desarrollo institucional en torno a las metas se planteaba que la universidad podría estar en una posición dentro de las mejores universidades de América Latina. Y en ese sentido se focalizaron diferentes esfuerzos y hemos venido teniendo ese avance importante de tal manera que pudimos estar desde hace dos años en ese ranking de las 100 mejores universidades de América Latina. Y ahora en esta última evaluación en efecto con un ascenso de siete posiciones. Quisiera destacar aquí lo siguiente. Qué sentido tiene y cuál es la importancia de este tipo de evaluaciones? Hay diferentes rankings, hay diferentes formas, diferentes parámetros de medir la calidad de las universidades. Lo que sí es importante mencionar es que siempre será un referente que otras instancias externas sean las que midan o las que evalúen la calidad académica de una institución. Hablar de educación es hablar de evaluación definitivamente. Bien, y en ese en ese sentido también es importante ubicarnos y visualizar cuál es el impacto y por qué. Por qué sucede esto. Insisto, cada cada agencia evaluadora tiene sus parámetros. En este caso, la agencia QS que evalúa las universidades de América Latina plantea diferentes indicadores para formular su evaluación. Esos indicadores tienen que ver fundamentalmente con la capacidad académica de su profesorado, de sus profesoras y de sus profesores de las instituciones y por otro lado también en el impacto que tienen su comunidad de egresados. Es decir, cuál es el nivel de empleabilidad de las instituciones ya en el ejercicio profesional. Por lo que concierne al primer rubro, es importante destacar cómo la Universidad de Guanajuato ha hecho un esfuerzo para que su planta académica vaya con un progreso permanente en su producción académica, en su producción científica y en ese sentido, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato podemos destacar cómo del número que nosotros tenemos de profesores de tiempo completo, que son 989, ese número 792 cuentan con el grado de doctor. Entonces, es un parámetro importante para ver cómo ha sido la evolución de la planta académica, pero además de esos 792 profesores, el 80% del total de profesores de tiempo completo están en el Sistema Nacional de Investigadores. Somos la segunda universidad pública estatal del país, que su porcentaje de profesores de tiempo completo con doctorado están en el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Esto qué quiere decir? Esto se traduce en que la planta académica tiene una producción científica y que esa producción científica es evaluada por pares académicos. Por eso la pertenencia del Sistema Nacional de Investigadores, que esa comunidad científica también genera proyectos de investigación con alcance nacional e internacional, que es otro indicador que se mide, las redes de colaboración académica, la referencia que se hace de las obras y de los artículos que nosotros publicamos en otras universidades, por otros investigadores, eso se toma en cuenta. Y esto también, reitero, no es producto de la casualidad. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, tenemos 7 posgrados de competencia internacional. Esto se traduce en que los posgrados forman recursos humanos egresados de alta calidad, pero también que se genera investigación desde los propios posgrados. Un posgrado a su vez es una plataforma para la generación de proyectos de investigación y que tengan competencia internacional evaluada por el CONACYT es un excelente indicador. Entonces, creo que estos indicadores a grandes rasgos son los que reflejan el prestigio, la trayectoria de la Universidad de Guanajuato. Por supuesto que es una magnífica noticia para toda la comunidad universitaria. Es un trabajo en equipo, es un trabajo en comunidad universitaria, Carmen. Pero también, indudablemente, toda evaluación debe representar un parteaguas para la generación de otras, para explorar otras posibilidades y también para asumir este tipo de logros con mucha prudencia, con mucha humildad, para también tener la posibilidad de visualizar otras áreas de oportunidad que tenemos en la Universidad de Guanajuato, por supuesto. Rector, ahorita se encuentran en la posición número 89. Es decir, si lo midiéramos con todas las universidades que son evaluadas en América Latina, es una posición muy privilegiada. Pero platíqueme un poco, por ejemplo, de cuál es el comparativo de la Universidad de Guanajuato en este mismo ranking, a lo mejor con otras universidades del país. Sí, bueno, en los rankings, en el ranking de América Latina, por supuesto que hay otras instituciones hermanas del país que están en este ranking. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es de las primeras, el TEC de Monterrey, que están por arriba. La Universidad Metropolitana, el Colegio de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y son de las universidades en las que estamos, la Universidad Autónoma de Nuevo León, son de las universidades que estamos justamente en esta tendencia, Carmen. Reitero, cada universidad con su perfil, cada institución con su tradición, con un desarrollo institucional particular, pero aquí lo importante creo también es ver cómo las universidades públicas estatales estamos en este desarrollo. Es bien importante ver cómo vemos universidades, sí, que están en la Ciudad de México, pero también vemos universidades como la de Guanajuato, obviamente, como la de San Luis Potosí, como la Universidad de las Américas de Puebla, que implican cómo la investigación, cómo la producción académica y cómo el desarrollo científico y académico se puede o va permeando en todo el país. Eso creo que también es una magnífica noticia, viéndolo como país, por supuesto. Rector, hace rato platicaba también sobre otro punto que tome en cuenta este ranking de universidades, que es el nivel de empleabilidad que tienen los egresados de las distintas universidades. Creo que esto es un factor muy importante cuando los jóvenes deciden qué estudiar o dónde estudiar, la posibilidad que van a tener ellos de poder emplearse en el área que estudiaron una vez que egresen. En este nivel, ¿cómo están los egresados de la Universidad de Guanajuato de acuerdo a las mediciones que se hacen con este ranking? Bueno, es un parámetro que ellos evalúan con sus propios métodos y ese parámetro se toma en consideración y creo que es un parámetro indispensable y fundamental porque finalmente el trabajo que realizamos en las universidades debe reflejarse en la formación integral del estudiante que está en estricto sentido, un estudiante en estricto sentido está muy poco tiempo con nosotros, cinco años ubicándonos a nivel licenciatura, por ejemplo, solamente, por decir solamente a nivel licenciatura son un promedio de cinco años, es muy poco tiempo en comparación con toda la expectativa que se tiene en la proyección profesional de la comunidad estudiantil. Entonces son cinco años en los que se adquieren las bases, los elementos, para una formación integral, pero aquí lo importante es ver cuáles son esas bases, qué soporte tienen para cuando el estudiante se enfrente a la situación, al campo laboral que es ahí donde pues quienes hemos pasado por las aulas universitarias y luego regresamos, es cuando ahí se ve lo bueno, cuando ahí se percibe pues cómo la universidad incide en la formación de uno y claro, pues en ese sentido es un gran reto para todas las instituciones, tenemos que estar repensando cada vez más cómo ofrecemos una educación no sólo de calidad sino también pertinente, que aquello que el estudiante aprenda en las aulas, que aprenda en su programa educativo, pues que le haga sentido, pero que también tenga un impacto que sea pertinente a lo que la sociedad está demandando en torno a lo que se estudia en las universidades. Rector, solamente para terminar y que la gente pueda dimensionar el tamaño de la Universidad de Guanajuato, que es por mucho pues la universidad más grande y con mayor matrícula en el estado, ¿cuántos programas de licenciatura están ofreciendo en este momento, más o menos, de cuál es el aproximado de la matrícula de los estudiantes? La matrícula de la Universidad de Guanajuato actualmente oscila en más de 43 mil estudiantes, esa es la matrícula que nosotros tenemos y esa matrícula a su vez se distribuye en diferentes programas educativos, tenemos un promedio de 180 programas educativos entre licenciatura, posgrado, otros programas que tenemos con redes de colaboración, es decir, interinstitucionales con varias universidades, y aquí lo importante a destacar es cómo tenemos programas educativos en prácticamente todas las áreas del conocimiento. y distribuidos en cuatro campus universitarios, y también es importante destacar cómo el llamado ahora debe ser no solamente la cantidad de programas educativos, sino, insisto, la calidad y la pertinencia de esos programas educativos, la gran diversidad que nosotros tenemos en todas las áreas del conocimiento, la ciencia, las ingenierías, las ciencias sociales, las humanidades, el arte y la cultura, por eso la Universidad de Guanajuato, bueno, pues obviamente su prestigio, su presencia que tiene a nivel nacional e internacional, por supuesto, Carmen. Bueno, rector, pues felicidades a toda la comunidad UG, tanto a los académicos, administrativos, y a todos los alumnos que tienen en los distintos campus por este incremento en el ranking, ojalá la próxima medición sigamos platicando sobre un avance en este ranking, y bueno, rector, pues le agradezco mucho el tiempo y la disposición que tuvieron para platicar con nosotros sobre este tema. Muchísimas gracias, muchas gracias, Carmen, por la oportunidad, enviamos desde aquí un saludo a toda la comunidad universitaria. Claro que sí. Nuestra felicitación a toda la comunidad, y pues también a toda la sociedad guanajuatense, que la universidad se debe precisamente a la sociedad, que es la que la sostiene. Pues muchas gracias, rector, que estén muy bien, y bueno, estaremos platicando de otros temas próximamente. Gracias. Gracias también a usted por estar pendiente de este contenido en la zona de entrevista de Zona Franca. Yo le invito a que continúe pendiente de todas nuestras notas y nuestro contenido creado especialmente para usted a través de ZonaFranca.mx.